¿Qué tal mi gente? Bueno, entre lo mal que va Sálvame, que algún peso pesado va a caer, según Marina Esnal, dijo que Belén Esteban en concreto no, pero la puso de ejemplo, ¿vale? Pero bueno, si cae Kiko Hernández, ¿por qué no ha pasado mañana Belén Esteban? También puede ser. Y ahora de repente nos enteramos que Bertinho Borne vuelve con su programa fetiche a entrevistar nada más y nada menos, por una fortuna, a Jesús Lindobríquez en Telecinco. ¿Cómo os quedáis? Prácticamente nadie se lo cree, ¿no? Pues sí, es cierto. Dicho esto, reventad el botoncito de las suscripciones, darle like, campanita para que os lleven todas las notificaciones y vamos a reaccionar este artículo de Informalia. ¡Qué ojito! El titular, Telecinco humilla a Belén Esteban, gran cabreo porque Bertín entrevista a Jesús Lind por una fortuna, ¿vale? Suenan tambores de guerra en Telecinco, se confirma que Jesús Lindobríquez se va a sentar con Bertín Borne en tu casa es la mía. Yo entiendo que alguna pregunta caerá sobre Belén Esteban, quieras que no, que esté pactado, todo lo que queráis, mínimamente algo tiene que entrar ahí y creo que va a ser un escaparate estupendo para esa docuserie que va a hacer para un... no sé si para Netflix o para Amazon Prime, no sé, para alguna plataforma y va a ser un... creo que va a ser un poco la antesala, ¿no?, de lo que nos espera. El marido de María José Campanario está de oferta, ya no llena las plazas, ha vuelto a ser padre y necesita hacer caja. A mediados de marzo adelantábamos que había fichado por Masterchef Celebrity y ahora ha sucumbido a los encantos de la cadena de Berlusconi, una oferta imposible de rechazar, dicen que le pagan una fortuna, ojito, ¿eh? Se ha tragado el desafecto que tiene a Mediaset desde donde les han machacado durante años tanto al de Ubrique como a su mujer. Bertín le ha podido convencer y va a ser el primer invitado de un programa que el gigante mediático necesita para recuperar la audiencia perdida con Antena 3 ganando la partida desde hace más de un año y cada vez más líder. Yo creo que ese día sí va a ser un día potente de audiencia, sinceramente, porque todos estamos expectantes por saber en una primera entrevista ya en condiciones y sabiendo que Bertín pregunta de todo, por mucho que esté pactado que no, que tal, que cual, alguna mínima pregunta, porque este tipo de cosas suelen pasar, ¿no?, de algo te tenemos que preguntar, es que si no, ¿sabes? Y yo creo que sí que algo caerá sobre Belén Esteban, que no se va a mojar mucho, por supuesto, pero que seguramente muchas veces no hace falta decir las cosas claras para dar a entender otras cosas, ¿no? Bertín está obligado a volver con fuerza después de que desapareciera de la parrilla tras perder fuerza en sus últimas entregas donde fue previsible y aburrido. A ver, el tema de Bertín es lo mismo de siempre. Dependiendo quién vaya va a tener más o menos expectación. Si tú llamas a una política de turno que no interesa, es un rollo. Si tú llamas a alguien, algún famoso con 80 años que hace 20 que no sabemos de él y que los jóvenes incluso no lo conocemos, quizás ese día te falle y te flojee. Y si llamas a unos morancos, un Joaquín, un no sé quién, pues evidentemente, o una paspadilla, nos vamos harta de reír y es algo interesante. Si llamas a Agatha Ruiz de la Prada, que la has llamado 20 veces, ¿por qué quieres que te diga? Yo ese día no tengo ganas de verlo, ¿no? Bueno, Bertín, que ya entrevistó al Torero en 2015 durante su etapa en Televisión Española, de nuevo en 2021 con Canal Sur. Ha visto en Jesulín una apuesta segura para su gran regreso. Tiene morbo ver a Jesulín en casa de Belén Esteban. Y justamente esto es algo que, como aseguran en Informalia, tiene a la Princesa del Pueblo fuera de sí. No entiende que la cadena abra su puerta. No es una persona que les ha demandado en varias ocasiones. No entiende que igual que ha vetado a personas por no tener demandadas algún programa o colaborador de Mediaset permitan que Jesulín, que ha tenido y sigue teniendo procesos judiciales abiertos, puedan acudir a un programa de la cadena. Nos asegura una persona muy próxima a Belén. Pues mira, a Belén le diría que hay muchísimas personas que siguen trabajando en Telecinco estando demandados o personados en la operación de luz y siguen yendo a trabajar allí como el maestro Joao. Entonces, me gustaría que antes de hablar te informe porque eso es ley de vida, ¿no? De hecho, Rocio Carrasco ha estado yendo allí y ha colaborado contigo teniendo una demanda puesta para ti, que creo que ya la ha retirado. Entonces, vamos a ser serios. Esto es un negocio. Al final, Jesulín le dicen, oye, tú vienes por dinero al programa de Bertín. No tiene nada que ver con Sálvame. Y él le dice, con Bertín, vale, sin problema. Que tengo demanda a Telecinco, no tiene nada que ver. ¿A mí qué me vais a dar? ¿X, no? ¿X miles de euros? Perfecto. A mí me viene perfecto. Allí, en su casita, con los caballos, con cosas que a mí me gustan, charlando con él, comiendo con él, vinito. Y encima me pagan. En fin, Jesulín acaba de decir, pues que sí, está encantado, ¿no? Pero lo que realmente tiene nerviosa Belén es que el torero hable de ella. No lo va a permitir. Como diga una sola palabra de ella, nadie va a poder pararla. Nos apunta esta persona. Bueno, pues quizás esto le venga bien a Sálvame, ¿no? El hecho de que Bertín hable ahí, lo haga una docuserie. Creo que esto puede salvar a Sálvame. Ojito. Por eso ahí a Belén le puede quitar cuerda, ¿no? Pero es que Belén sabe perfectamente que Bertín le va a pinchar para que ella hable. Que es lo que os estoy diciendo. Puesto que los productores del programa saben que si Jesulín toca a Belén, ella va a saltar y va a servir para promocionar el programa. ¿Y por qué lo sabe? Porque Bertín ha tentado en varias ocasiones a Belén para que vaya al programa. Y en todo momento se dejaba claro que se hablaría de su vida pasada con el de Uriqué. Ella siempre se ha negado. No sé si ya después de esto podría ir a Belén. Ya tendríamos que verlo, ¿no? Pero puede ser peor aún si Jesulín habla de la hija que tienen en común con Belén de Andrea. No soportaría que ahora apareciera el padre ausente y quisiera ejercer de lo que no ha ejercido y hable de su hija a la que tiene casi olvidada. Nos apuntan. Pero no solo eso, Belén lleva años protegiéndola de los medios y negándose a hablar de ella en televisión, en entrevistas, en revistas. No, de la hija no creo que hable, pero no creo que haga ni siquiera alusión a Andrea, ni Belén, ni él, ¿no? O sea, que creo que ella siempre con la hija ha sido muy respetuosa. Ha aceptado que no quiere ser famosa y tal y por ahora lo está cumpliendo, ¿no? Y yo creo que él va a seguir de igual. No creo que comente nada. Belén se retira cuando acabe Sálvame, ha dicho, y eso puede ocurrir en cuestión de meses. Bueno, esto ya simplemente, no voy a leeros todo esto, pero esto ya más o menos lo sabéis. Belén comentó que no va a trabajar en otro sitio. Es decir, que si algún día se acaba Sálvame, ella se va con Sálvame, sea dentro de medio año o sea dentro de 10 años. Que ella no se ve en otro sitio, entender que es una persona que solamente ha estado ahí, que está cuadriculada ahí, que tiene sus amistades ahí y ella no se imagina cambiar de aire, ¿no? Esto es, yo que sé, una persona que, ya os digo, nunca ha trabajado en otro sitio, que no sea ahí, pues para ella va a ser muy complicado. Además, a sabiendas de que tampoco es que sepa hacer mucho, simplemente sentarse en un plató y decir lo que piensa. O sea, solamente eso. Pero bueno, de todos modos, aunque esto acabase y tal, yo dudo mucho que si hay otro proyecto, entre comillas, otro proyecto Sálvame, si acabase Sálvame de verdad. Yo creo que con Belén a lo mejor sí que contarían. Es de los pesos pesados porque ya muchos años en Sálvame, pero no es de los que más daño han hecho. Es verdad que con Paspadilla estuvo mal, pero no son los María Patiño, Kiko Hernández, Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, que ya no está. O sea, esos cuatro sí que son los peores que ha tenido la Sálvame con diferencia, ¿no? Ya el resto, pues bueno, te pueden caer mejor o peor algunos comentarios de uno o de otro. De Kiko Matamor o de tal, de cual, de Rafa Mora, de Frigenti. Pero yo creo que a Belén le queda cuerda para rato. Y Máxime, ahora que viene Jesulín a hacer una entrevista con Bertín y que luego va a ser una docuserie. O sea, Belén y Esteban ahora mismo la salvación, o puede ser la salvación en contenido de Sálvame, si Jesulín pía lo que tiene que pillar y hace alguna alusión, ya sea a Belén o ya sea a su hija. Y entonces, la hija que comparten, Andrea, ya eso sería un pelotazo porque tendrían a una Belén y Esteban gritándole a la cámara día sí día también en Sálvame. Y eso sería un show que podríamos ver audiencias bastante altas, ¿no? No sé si Telecinco lo hace de esta manera queriendo, me imagino que sí, ¿no? De agitar un poco a Belén y Esteban. Y bueno, hasta aquí os puedo contar. No sé qué pensáis sobre esta entrevista. Nos pilla un poco descuadrado porque sí que es cierto que ya sabíamos lo de la docuserie en una plataforma digital, pero lo de Telecinco sí que es verdad que nos ha sorprendido. Porque mira, si fuera la antena en Televisión Española, mira, pero en Telecinco, en la casa de Belén, ojito, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.